Niño que miras el lago, sentado junto a un pehuel, ven, niño que esperas la aurora, dime qué ves, dime qué ves. Sé que tu padre está lejos y aún no puede volver y cuando gimes durmiendo sueñas con él, sueñas con él. Niño que todo lo sientes, quizás no quieras creer, que el llanto riega la vida y eso es crecer, y eso es crecer. Niño descalzo en la nieve, cajito te alumine, deja que el día naciente, cure tus pies, niño pehuel. Música Niño jinete del viento, yo sueño a veces con ser, De tierra tibia y morena, como tu piel, como tu piel. Mira, ya viene tu padre, todo tu pueblo también, abrázalos con tu sombra, niño pehuel. Niño pehuel, niño pehuel, niño pehuel. Amor... 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 Gracias.